Yo te quiero querer Vos te haces de rogar Pero bajo la higuera En una siesta me encontrarás Yo te quiero querer Vos te haces de rogar Pero bajo la higuera En una siesta me encontrarás No te me quieras ir Voy al monte a buscar miel Dulzuras tiene el amor Cuando lo haces padecer Mintiendo Mintiendo El duende está enamorado Sombrero al ludo Denle bailar Cortan sus manos de plomo Las agarrobas del carnaval Saltando Saltando Con mi mano de lana vidita Y te voy a acariciar No te quiero Aritos te daré, si los puedo robar, con mi mano de la navidita y te voy a acariciar. Aritos te daré, si los puedo robar, con mi mano de la navidita y te voy a acariciar. No te me quieras ir, voy al monte a buscar miel, dulzuras tiene el amor cuando lo haces padecer. Me entiendo, me entiendo, el duende está enamorado, sombrero aludo, denle bailar. Cortan sus manos de plomo las algarrobas del carnaval, saltando, saltando, con mi mano de la navidita y te voy a acariciar. Cortan sus manos de plomo las algarrobas del carnaval. Gracias.